Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación, particularmente a la Cámara Chilena de la Construcción, representada en su presidente, al presidente de la Organización Conferencia Internacional de Ciudad, y especialmente también a todos quienes nos acompañan esta mañana, porque la verdad es que estoy convencida de que mientras más espacios de conversación podamos tener para plantearnos cómo visualizamos todos una mejor ciudad y en definitiva un mejor país, siempre va a ser útil para la conversación. También saludar al alcalde y a todos los expositores que nos van a acompañar en esta mañana. Cuando veíamos la presentación inicial, si la lograron ver, aparte de la invitación a ver esta reinvención urbana, había tres palabras que eran soñar, creer y actuar. La verdad es que las tres palabras, desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y como gobierno, las compartimos absolutamente. Queremos, obviamente, aceptar esta invitación a soñar, a creer y a actuar, pero me atrevo también a incorporar tres palabras adicionales. Lo queremos hacer con diálogo, lo queremos hacer convocando actores y, además, muy importante, lo tenemos que hacer de cara a la ciudadanía y, por lo tanto, lo tenemos que comunicar. En base a eso, entonces, me gustaría compartir con ustedes unas breves palabras para comentarles lo que estamos haciendo, no sólo como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sino también como gobierno, en conjunto con numerosos actores. Ustedes, seguramente, durante la mañana van a revisar muchos datos y van a ver muchos antecedentes. Sólo uno de ellos nos refleja cómo hoy día está concentrada la población en nuestro país. Más de un 80% de chilenos y chilenas vive en una zona urbana y, concretamente, vive en tres ciudades o grandes conurbaciones, como son Santiago, Concepción y Valparaíso. La pregunta, entonces, es qué hacemos también por movilidad en esos otros sectores, que no son esas grandes ciudades. Y, en ese sentido, quisiera compartir brevemente con ustedes que el Ministerio de Transportes está muy enfocado en favorecer la movilidad de todas las zonas del país y, para ello, ha sido una tremenda oportunidad contar con la Ley de Subsidio al Transporte Público, que es la primera ley que existe en nuestro país sobre la materia y que fue aprobada en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet con un consenso bastante transversal también. Eso sucedió el año 2009, a propósito del Transantiago, experiencia que nos permitió hoy día contar con una Ley de Subsidio que aporta en regiones. Y, más allá de lo que se diga en los medios de comunicación, yo los invito a informarse y a saber que, con esos dineros hoy día, se están subsidiando transportes, no sólo en otras capitales regionales, como Antofagasta, como en Iquique, como en Rancagua, sino también se están subsidiando servicios de transporte de zonas aisladas en pequeñas localidades. Sin ir más lejos, yo estuve el día viernes pasado en una localidad que yo no sé si alguien de aquí conoce, que se denomina Pachica, que queda al interior de Guara, en la región de Tarapacá. En esa pequeña comunidad, donde hay 300 personas, existe un subsidio al transporte que les permite la movilidad necesaria para desplazarse hacia la capital regional que es Iquique, por motivos de educación, salud, etcétera. Eso, entonces, también aporta en movilidad, quizás no lo que nos reúne hoy día, porque eso es movilidad más bien de la ruralidad, los centros urbanos, pero que sin duda tenemos que también tener a la vista cuando estamos pensando cómo vamos a construir esta gran movilidad y esta planificación, que ojalá que pueda ser integrada. Volvemos a Santiago, porque obviamente un poco eso es lo que nos convoca hoy día a propósito del concepto de movilidad urbana. Otra cifra importante es decir que en Santiago hay más de 16.000 kilómetros de vías, de las cuales 2.800 son utilizadas por el transporte público, por el Transantiago. 300 de ellas hoy día son priorizadas para el transporte público y existen 253 kilómetros para habilitar paraciclovías. De modo tal que evidentemente existe una inequidad en el uso de las vías y en definitiva también, por qué no decirlo, en el uso del suelo y en la forma como nosotros tenemos que pensar y planificar una ciudad. Frente a esto entonces, interrogantes que seguramente se van a plantear hoy día es qué es lo que podemos hacer frente a esto. Y la verdad es que nosotros estamos convencidos y yo creo que con buena parte de muchos de los expertos y de las personas que hoy día están acá y nos acompañan, compartimos primero que tenemos entonces que tener una planificación integrada. Y esa planificación integrada estamos convencidos que supone potenciar el transporte público. Potenciar un transporte público que claramente en el ejemplo de Santiago está estructurado sobre la base del metro. Qué duda cabe, esa es una realidad que por lo demás todos los sectores reconocemos. Lo que sucede es que esa realidad tiene que convivir con el transporte público en superficie, con los buses y eso también es una realidad. De modo tal de que si nosotros privilegiamos el uso del transporte público, buscamos la forma adecuada de racionalizar el uso del automóvil. Existen diversos mecanismos. Está el concepto de la tarificación vial que tantas veces he hablado. Está hoy día un proyecto de ley en el Congreso Nacional de Restricción Vehicular con el concepto de pase diario, que es decir que yo voy a tener que pagar igualmente. Es una suerte de gradualidad para llegar a la tarificación vial. Todo ello lo que busca es generar consensos en torno al uso racional del automóvil. Y por último, evidentemente, tenemos que buscar las mejoras de la operación de los distintos modos de transporte. Son algunos de los desafíos que tenemos por delante y como la mayoría también de los que pueden estar presentes acá, quiero decirles que el transporte no se enfrenta al urbanismo, muy por el contrario. Tienen que conversar adecuadamente. Lo voy a retomar al final de mi exposición, pero quiero decirles firmemente que un gran ejemplo de ello es precisamente también lo que hoy día van a tratar, que es la ley de aportes. Porque la verdad es que fue un proyecto de ley que compartimos como pocos se han compartido en el gobierno, en una férrea, no voy a decir defensa, pero en una férrea coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Transporte. Que logra probar, reitero, que la mejor forma es conversar, dialogar y convocar a los distintos actores. Entonces, tenemos ejemplos de convivencia de transporte, como yo les decía, en Santiago está el metro, está el Transantiago. Qué duda cabe, podemos discutir el nombre, podemos buscar fórmulas, pero es algo que siempre va a convivir y así sucede en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Londres existe una buena cantidad de kilómetros de metro, pero también más de 8000 buses. Pero eso no es todo, obvio que no es todo y ello tiene que convivir con los otros modos de transporte. Tiene que convivir con un uso racional del vehículo particular, pero también lo debe hacer con las bicicletas, lo debe hacer con los taxis y lo debe hacer, muy importante también, con la caminata. Otro ejemplo de cómo aglutinar eso en un proyecto piloto, si ustedes quieren llamar, es el plan centro que se ha desarrollado en nuestra ciudad de Santiago. Dos millones de personas utilizan o llegan de alguna forma al centro de Santiago. Y es ese lugar entonces donde se ha desarrollado este plan centro que ha involucrado la utilización de nuevas vías exclusivas, la mayor capacidad de espacio para los peatones, entre otras medidas relevantes. Son entonces esos proyectos pilotos los que nos invitan a pensar cómo podemos hacer una mejor convivencia de los modos de transporte. Concretamente, otro ejemplo, hoy día yo voy a tener que, va a estar nuestro subsecretario de transporte acompañándolos durante la mañana, porque yo tengo que partir al Congreso Nacional porque estamos discutiendo un proyecto de ley que se denomina así, convivencia de modos de transporte. Y es un proyecto que, de nuevo, se ha hecho y se ha formulado por el gobierno, pero de cara a los diversos actores. Más de 60 asociaciones de ciclistas, usuarios, víctimas de accidentes de tránsito, nos han dicho y nos han puesto en la mesa la necesidad de contar con un proyecto de ley que regule la convivencia de estos distintos modos y, muy importante, que reduzca la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Eso entonces es una política pública que esperamos desarrollar y que esperamos aprobar en el corto plazo, porque además, de nuevo, como nunca ha producido un consenso transversal. Todos los expertos en general de transportes, urbanistas, etc., nos han apoyado en esta idea también de rebajar la velocidad en zonas urbanas. Esta planificación integrada, obviamente, nosotros también la hemos desarrollado de nuevo en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Está el Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio. Están las políticas que se están desarrollando en torno a él, como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Y también se está desarrollando a propósito de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que venía también del gobierno anterior, en el sentido de que se ha dado continuidad a ese proceso. Hoy día se están trabajando, por ejemplo, los indicadores, que lo que hacen es estandarizar criterios y conceptos que tenemos que tener por delante al momento de pensar, desarrollar y planificar integradamente una ciudad. Dicho entonces eso, hay una serie de proyectos. Y muy importante, hay que buscar la herramienta para cada proyecto. Porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros, a propósito de las bases de licitación del Transantiago, nos han dicho, pero las bases no contemplan una nueva institucionalidad. Pero las bases no contemplan otras medidas de desarrollo de la movilidad urbana. Lo que sucede es que cada herramienta tiene su objetivo. Y las bases de licitación, claramente, no van a solucionar un problema de institucionalidad. Lo que van a hacer es buscar la continuidad de un servicio público que se requiere, porque los buses, de nuevo, tienen que mantener la prestación de su servicio, pero lo tienen que hacer entonces de cara adecuada a una mejor eficiencia en la operación, como lo planteaba como uno de los objetivos ejes de toda planificación integrada. Entonces, tenemos que buscar, mediante todas las herramientas disponibles, cuál es la más idónea para lo que nosotros buscamos y esperamos. Y es por eso que, por ejemplo, la Presidenta Bachelet, al inicio de su gobierno, creó la Comisión Asesora Presidencial de Promovilidad Urbana. Y precisamente esa comisión, presidida por Germán Correa, elaboró un documento en el que convocó a diversos actores, transversalmente de diversos sectores políticos, y concluyó una serie de medidas que nosotros, en este reimpulso del Ministerio de Transporte, estamos retomando y esperamos de cara a, en foros como este, poder compartirlas y poder construirlas en conjunto. Por último, una breve referencia a la Ley de Aportes. La Ley de Aportes es un proyecto de ley que hoy día ya es ley, es la ley que fue publicada el 15 de octubre del año recién pasado, y es una ley que, en definitiva, nos permitió primero ver cómo podíamos, buscando de nuevo las primeras palabras, ¿se acuerdan? Decíamos que ustedes nos invitaron, en realidad, a soñar, creer y actuar, y yo creo que fueron conceptos que se dieron en esa discusión. ¿Por qué? Primero porque dialogamos, porque ese no fue un proyecto de ley que se hizo a puertas cerradas, fue un proyecto de ley al que concurrieron todos los actores, alcaldes, asociaciones de municipalidades, la misma Cámara Chilena de la Construcción, que fue varias veces los representantes de los establecimientos comerciales, solo por nombrar algunos expertos, además de los académicos. Dicho eso, entonces, se cumplió el objetivo de dialogar y convocar actores, que eran dos puntos claves que yo les decía, creemos, para poder aplicar políticas públicas. Esa ley de aporte tuvo un apoyo transversal en el Congreso Nacional. Obviamente, también nosotros tuvimos que ceder. Habían conceptos que eran bases y estructurales, como por ejemplo, quién se haría cargo de las mitigaciones y de los aportes, a quién le estábamos entregando, en definitiva, los aportes. Y, en definitiva, surgió la tesis y se consolidó a lo largo de la tramitación legislativa de que las municipalidades ejercerían un rol fundamental. Y muchos nos han dicho, ¿por qué las municipalidades? Y la respuesta nuestra es, primero, surgió de la discusión parlamentaria, de los propios senadores y también, en segundo lugar, porque hay que creer en la descentralización. Hay que creer en los municipios y no pensar al revés. No pensar que no son capaces a priori, sino darles las herramientas necesarias para capacitarse y para estar preparados para este proceso. En eso estamos, en una capacitación permanente que ya hemos dado el vamos, para, junto con los municipios, ir construyendo la aplicación de esta ley de aportes. La ley de aportes, además, ustedes lo sabrán, se construyó sobre la base de tres principios fundamentales. Hablamos, entonces, de la universalidad. Todo proyecto, público o privado, debe mitigar o aportar según lo que establece la ley. Hablamos y discutimos largamente en las sesiones del Congreso sobre el principio, también, de la proporcionalidad. No hay que hacerse cargo del déficit histórico, lo dice la letra de la ley, y, además, esa proporcionalidad tiene que ver, entonces, con que cada proyecto, cada obra va a tener que impactar de acuerdo a las externalidades que genere. Y, en tercer lugar, además, se estableció el principio de la predecibilidad en el sentido, entonces, de saber a priori cuál era el procedimiento, cuáles iban a ser los plazos y cuál iba a ser, entonces, la forma de tramitar cualquier proyecto que tuviera que someterse a esta ley de aportes. Y no sólo concluida la tramitación legislativa, terminó ahí el proceso de convocatoria y de diálogo, los reglamentos previstos en la ley también tuvieron procesos de consulta pública en que hemos abierto nuevamente las discusiones para conversar con los diversos actores la mejor forma y el contenido de ese reglamento, o de los reglamentos, porque la verdad es que es más de uno a propósito de las modificaciones que hay que realizar. Entonces, de nuevo, la invitación es esa. La invitación es a reinventar la ciudad primero con transversalidad. Lo hemos dicho varias veces, estos proyectos es imposible que los ejecute un gobierno. Estos proyectos son temas de Estado, temas que debemos asumir como país y que nos deben unir en vez de desunir, porque yo creo que hay más puntos de consenso que de división. Y lo tenemos que hacer, como ustedes decían, y perdonen que sea reiterativa, lo tenemos que hacer soñando, creyendo y actuando, y particularmente con creatividad. Espero entonces que tengan una provechosa jornada del día de hoy y desde ya todo el apoyo, no sólo del Ministerio, sino también del Gobierno. Muchas gracias. Gracias.